¡Bien! ¡Bien! Una satica cabinita, ¿no? Sí. ¿Muchositos? Sí. Ah, me pego un palo movilitar, no acepto el azul menos. ¿Ese es otro? Sí, ese es el otro manito. Los dos de Armando, ¿sí? Sí. Sí, ese es de Armando también. Sí, ese es el sistema. Mira, mira este, mira. Cogió la cabinita, mira. Se llevó la palomita. Se llevó la palomita para allá. Se la quitó a ver si oíste. Sí. Ah, el palomita el vecino la tiró aquí. Pero le está dando viaje. Salió por acá. Sí, una satica cabina. Mira el socio donde tiene los cajones aquí. Sí. Ese es contrincante mío. Ese es el vecino, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se llama? El palomito está dando viaje, compadre. Mira, ahí entra el palomito, mira. Ahí entra el techo allá por allá. La tiene tirada arriba ahí. Se va armando. Mira, mira, abajo, mira. Mira. Ahí la va a coger también. Mira, mira. Se están firmando. La tiene escogida. Está escogiendo una paloma. ¿Ya tú te habías dado cuenta? Sí, lo que viene. La pintica. Bien, bravo. Mira cómo la tiene. Encantado, mi hermano. Te conocí cogiendo aquí una paloma, mira. De Armando, ¿no? De Armando, ¿no? Este pichón es de Armando. De Armando, mira. Sí, es de Armando también. Mira, Armando. Sí. Ese ahí, el puro de pata. El puro de pata le pusimos a ese, ¿viste? Es duro. No, eso sí no se tira. Eso no se tira a ningún lado. No, no se tira a ningún lado. Ese es el mejor pichón que tiene el aire, ¿viste eso? Tengo que sacarle eso porque el otro me está... Eso lo voy a tener que quitar. Ah, ese pichón... Te lo voy a coger con un pichón. No, no, quítalo, quítalo. No, no, quítalo. No, no, quítalo. No, baja, preguntale a él. Lo firmó, baja para el cable. No, no, ya. El baja, el bajo del techo solo baja para el cable, fíjate. Buscando para abajo para los... ¿Y ahora cómo tú encierras, eh? No, mancha, no tengo nada. No tiene... No tiene un hilo para cerrar la puerta ni nada. No, no. Vamos. ¿Y ese? ¿Y ese lo hagamos? Eso es... Está bien estica, ¿eh? Sí, sí, una pichoncita. Tranca la Kenny, dale, ahí tranca, va. Dale, cuando eso la tranca. Está bien estica. Eso lleva su tiempo todavía. Ya va para adentro, ¿viste? Ya va para adentro, ya. Está loca por... Sí. Estos agravatitos estos son hambrientos y son descarados. Pero bueno, para lo mucho está haciendo el trabajo bien, ¿verdad? Sí, 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 bastante bien. Él le dio su... 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 su saquetipo ahorita. Sí, está llamando, está llamando. Él la ve ahí, ¿no? Él la está viendo en su casa. No, 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 no. Bueno, ahora fue que salió el palomo, llevaba rato ahí, llevaba rato encerrado. Y ahora, Flaco, que tú le avisas cuando la paloma entra, que no... Que no se esté asomando, que la palomita está mirando para dentro de la casa. ¡Gracias! 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 Si él no sale, ella hubiera entrado. ¡Gracias! 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 Si te lo piso. A ver... Tiene que echarse adentro. ¿Qué tiene que estar más entre ahí? Tú no tienes puesto nido para hablamos ahí. Consiguet un nido, Roberto. ¿Lo tienes sin nido ahí? Sí, lo tienes sin nido. ¿Y el flaco es cubano o es americano? Flaco, tú viniste chiquito para acá, ¿no? ¿12? Ah, con 12 años. Ah, más americano. Yo no criaba paloma. Tú no criabas paloma en Cuba. ¿Conoció la paloma aquí, no? Ah, y las pone, y las pone. Él las pone como él. Me puso, él tiene dos hembras ahí. La ceniza está enferma. La ceniza esa le pone huevos por gusto y está... Si él no sale, ya entra ahora, ¿ves? Esta es la prueba a fuego para... Cuando la tiene la entrada así, es cuando más firme, como un soldado, tiene que estar el palomo. No vamos a ver si... Sí, llamando ahí. Uh, 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 llamando. Ahí va para la gente, ¿no? Ahí va para la tablita. Ahí tiene que irse a la tablita. Ahí va. Ahí va. Él no puede salir la obra. Él, él... Ya. Él sale cuando la paloma se le pone. Claro, claro. Cuando ella le entra la puertecita ahí, es cuando más quieto tiene que estar. Entonces, flaco. Ah, qué excusa. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Entiéndome aquí, Kenny. 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 Me conocen ahí en el foro por Lilo Habana. Lilo Habana, Kenny. ¿Qué tú sabes? Chamaco prácticamente americano. Vi unos chamaquitos para acá y... Aprendiste el hobby aquí, ¿no? Sí. No, después siempre más o menos le gusta, pero aquí... viene, viene que... hay furia todavía eso aquí. Qué bien, qué bien. Hay unas palomitas para divertir. Ay, las pone, las pone. Las pone bien. No, hasta haciéndolo bien. Las pone como es. Es un pichoncito, tú sabes, todavía está en la fase esa de aprender. Él tiene que aprender ahora a quedarse ahí. Claro. Es que tiene muchas palomas. Seis meses también, seis meses. Claro. Y duro de pata, no se tira. Ese pichón no se tira. En el tope, en el tope es que ellos aprenden, ¿ves? Esto le hace falta a él. Para él aprender que tiene que quedarse. Bien, no tiene mucha... No tiene mucha... Pero muy bien, muy bien, me gustó. Yo le echo de todo, le echo de todo en mi casa y no cae, no cae, no cae. El único que no cae es ese, ese que no cae. Ya está, ya está. Tiene que empezar a partir de él. Él los pone como él. Él los pone. Tiene que ser como ese o mejores. Va. Crear un estándar donde tú mismo te vayas superando, ¿ves? No tiene tantos huecos, nada más. Lo que pasa es que tengo muchas restricciones ahí con el espacio, eso. Claro. Por eso mismo... Por eso mismo... Te pueden inventar ahí, te pueden hacer cosas, ponerle ahí... No puedes tener tareco ahí. Tienes que tener... Buenas. Tienes que tener pocos animales, pero bueno, ¿ves? Eso es lo que tú estás haciendo. Y nada, señor, aquí para... Los pichoncitos se me los regalaron ahí, imagínate. Los puse para quedar. El cenicito. El cenicito. Sí, pero... Balomeando aquí en la pequeña Habana. Malos hábitos. Ese cenicito no creo que dure mucho ahí. Eso tiene malos hábitos, imagínate. Sí. Cenicito... Es macho y parece que huele como hembra, no sé. Túmbale la tapa. Túmbale la tapa. Túmbale la tapa. No lo proteja. Si no sirve de que lo cojan. Si sirve, él tiene que salirse de su problema. Lo que está haciendo es... Ya tiene ruido en el sistema, ¿ya ves? Sí. Ya mostró debilidad, lo pueden coger ahí. Tú, si lo travas, lo cojo. No, si lo travas, lo cojo. Claro que sí. Pero de eso se trata la paloma. De tener los animales y soltarlos sin miedo y de probarlos. Pues, ya sé, tú estás por ahí por Merlin. Yo también en Merlin.